Ella está conmigo a pesar de que no soy tan genial Y sigue conmigo, no importa que digan los demás Nos damos amor, no le importa lo material Nos tenemos los dos, no existe lo superficial Porque más allá de esta vida está nuestro amor Y si hay que esperar, yo espero lo que sea por vos Te lo juro mi amor, una vida si es necesario Aunque se me haga eterna, aunque se vuelva rutinario Yo sé que vale la pena, por ver tu carita tan bella Abrazarte toda la noche entera Mientras juntos vemos las estrellas haciendo el amor Me pides que cambie de posición Me llevas hacia el cielo sin avión Yo te digo que tu cuerpo es perfección Baby sí, no perdamos tiempo Y vámonos de aquí A un lugar bien lejos donde te haga feliz Que mientras tanto yo lo intento De hacer más de tu vida un cuento Baby ya no tenemos que esperar El momento exacto justo acaba de llegar Nos amamos tanto, te estaba esperando Y ahora que está pasando yo no lo quiero soltar Dime a ver Yeah, 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 yeah Que quiero sentir tu piel Muy pegadita a la mía pa' toda la vida Dime si tú también De mi parte yo te lo prometo Sé que no todo va a ser perfecto Pero voy a darte lo mejor Te estoy entregando todo mi amor Para que un día estemos recordando Todo lo bonito que pasamos Los momentos duros estando a solas Nos reiremos mientras se asoman Tus ojitos, color café Me pierdo en tu mirada, nada que hacer Te repito una y otra vez Que te amo y que no te quiero perder Es más, no puedo Jamás me lo perdonaría Por eso voy a cuidarte, negrita mía Más que mi vida Mira quién diría Que en un segundo me enamoraría Yo soy Blas Desde el cielo Escúchame Desde el cielo